Hoy aprenderemos a hacer un dibujo con cerámica ultralight. Primero haz un dibujo en una hoja y colócalo en una mica. Empezaremos haciendo los bordes. Luego vamos a rellenar con los colores que quieras el dibujo. Puedes hacer detalles usando otros colores. Para darle una textura utilizaremos un gondadientes para hacer patrones. Cuando hayas terminado déjalo secar. Y listo, dibujo terminado. ¡Suscríbete al canal!